hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial en el vídeo de hoy vamos a forrar botones fijaos que tengo aquí algunos ya forrados para que los veáis en los vamos a ver en este vídeo de dos tipos un poco más adelante os lo voy a mostrar y los botones forrados nos sirven no sólo para aprovechar retales que tengamos en casa restos de tela de otros proyectos que tengamos por ahí sobras de tela sino que también dan un aire más profesional y más personal a la prenda que estéis cosiendo puedes comprar siempre un botón en mercería pero también es interesante forrar tus propios botones y llevarlos a juego con la prenda que estés confeccionando además los tenemos de muchos tamaños yo tengo aquí solamente unos cuantos pero como ves que hay desde muy pequeñitos hasta bastante más grandes que nos servirían por ejemplo en este caso pues para un abrigo o para una chaqueta es muy fácil de montarlos te voy a enseñar ahora en el vídeo cómo se montan y por supuesto que se pueden forrar a mano como se han forrado toda la vida pero yo lo que quería enseñarte es este aparatito que es el que yo he utilizado para forrar estos botones está compuesto de dos piezas en debajo en la casilla de información del vídeo tienes un enlace por si quieres comprarlo online tiene una pieza más blandita está color gris claro es una pieza de silicona totalmente flexible como ves tiene varios agujeritos de distintos tamaños y luego también esta otra pieza que es de plástico duro que es la que ayuda a cerrar el botón una vez que ya está montada la tela con esto apretamos y cerramos el botón te voy a enseñar enseguida cómo se utiliza para forrar estos botones que estás viendo aquí en la imagen y estas chapitas metálicas son las que se convierten en botón las hay de dos tipos en las que estamos viendo en este tutorial estas son metálicas también las puedes encontrar de plástico debajo en la casilla de información del vídeo también dejaré un link y como ves la diferencia entre una y otra es la parte de atrás unas vienen con esta argollita para poder coserlas por aquí y otras esa sería esta de aquí que me gustan son las que más me gustan la verdad porque tienen unos dientecitos que ayudan a morder la tela de tal manera que la tela se queda ahí cogida y luego al poner la parte posterior del botón queda muy muy seguro y no se deshacen y luego tenemos esta otra que tiene la parte de atrás un poquito diferente pero que también es fácil de montar y nos sirve para lo mismo a la hora de forrar botones podemos elegir infinidad de telas yo estoy utilizando en este vídeo telas de algodón tipo patchwork son telas finitas esta en concreto es el resto de una camisa y bueno puedes utilizar muchos muchos tipos de tela está también tipo patchwork finita esta por ejemplo es un crepe que iría perfectamente también una seda sin ningún problema o una tela más más de este tipo una especie de gasa también te iría perfecta no las utilizaría por ejemplo en botones pequeños en telas como lonetas o sargas por la dificultad misma de montar el botón es va a ser complicado no y bueno vamos a forrar este botón el de la primer el primer tipo que te he enseñado el que tiene la parte posterior plana para ello no tienes más que coger la tela que desees está como te he dicho antes es es un crepe hay que recortar un trocito de tela más o menos redondo y un poquito más grande que el diámetro de nuestro botón aquí lo tenemos como ves no es un círculo perfecto pero no pasa nada bueno pues tomamos la parte de silicona la parte gris del aparatito la colocamos en este caso sobre la parte central es el agujero que corresponde a este tamaño de botón empujamos en la parte superior del botón hacia adentro como está viendo en la imagen metemos hacia adentro la tela empujando un poquito con con los dedos puedes cortar con tijeras sin problema el sobrante de tela tampoco queremos que quede dentro demasiada tela para que no abulte y luego dejando hacia arriba la parte de el botón por donde vamos a coserla luego a la prenda donde está esta argollita pequeña vamos a empujarla hacia abajo y luego con la parte dura de este aparatito esta parte de plástico hacemos presión para asegurarnos que cierra bien en la parte posterior del botón una vez que hemos hecho esto sacamos de esta pieza citan de silicona sacamos el botón y ya lo tenemos forrado como ves el resultado es perfecto nos queda genial y además muy fácil de hacer y muy rápido ahora vamos a ver cómo hacerlo con el otro tipo de botón que te he enseñado antes el que tiene los dientecitos que como te digo es el que más me gusta me parece que la tela queda más sujeta y me parece más seguro para forrar botones el procedimiento es el mismo lo primero que tenemos que hacer es recortar un trocito de tela más o menos redondo vamos a buscar el hueco que se corresponde con el tamaño de nuestro botón colocamos la tela encima siempre con el derecho hacia abajo y luego esta primera parte del botón la colocamos dentro de la pieza de silicona empujamos vamos a cortar el sobrante también con unas tijeras metemos hacia adentro la parte de la tela y luego colocamos la parte posterior del botón este surco que hay en la parte exterior del botón es el que tiene que quedar hacia afuera de acuerdo lo ponemos así verificamos que efectivamente toda la tela queda dentro del contorno de la parte posterior del botón y ahora con la pieza de plástico duro vamos a hacer presión hasta abajo hasta que escuches un clic una vez que hayas escuchado el clic esa es la señal de que el botón está perfectamente cerrado bueno pues con el botón ya cerrado y bien sujeta a la parte posterior porque ya hemos oído ese clic y los dientecitos están agarrando la tela ya podemos sacarlo de esta parte de silicona y tenemos el botón forrado como te he dicho al principio del vídeo estos botones no sólo nos sirven para nuestras prendas de vestir también podemos decorar con ellos accesorios para el cabello con una pistola de silicona caliente vamos a decorar estas pincitas para el pelo y también la diadema imagínate que estás cosiendo un vestido una faldita bueno cualquier prenda de ropa pues con los retales que te sobran puedes forrar unos botones y confeccionar tus propios accesorios a juego además de aprovechar retales pues le das un toque un poco más divertido a lo que estés cosiendo para ello no necesitas más que una pistola de silicona caliente siempre con la pincita de pelo abierta vamos a poner un poco de silicona en esta zona con unas gotitas será suficiente y ahora no tenemos más que colocar el botón encima hacer un poco de presión y esperar unos segundos hasta que esté completamente pegado por supuesto si no tienes pistola de silicona caliente también puedes coser el botón a la pincita puedes combinar además distintos botones con distintas telas para formar una diadema pues hacemos igual ponemos silicona caliente en esta diadema metálica y vamos colocando los botones según la disposición que hayamos imaginado en la parte posterior si quieres puedes añadir un poco más de silicona para asegurarte de que no se van a mover de su sitio e incluso puedes forrarla con tela para que te quede mucho mejor acabado puedes aprovechar estos botones también para darle un toque divertido a tu calzado colocando un botón aquí ya sea cosiéndolo o pegándolo con un poco de pegamento textil le das un aire nuevo a tus zapatos te animo a que hagas varias pruebas para ver cuál te gusta más y así renueves también tu calzado bueno pues esta es la ayuda para forrar botones que quería enseñarte hoy para no forrarlos como toda la vida tenemos estos aparatitos que la verdad es que este es muy económico y nos ahorra un montón de trabajo como te he dicho al principio del vídeo abajo en la casilla de información puedes ver un enlace para comprar online tanto los botones como el aparatito en sí espero que este tutorial te haya resultado útil si es así dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales si tienes alguna duda a la hora de forrar tus botones déjame debajo un comentario e intentaré ayudarte si no te has suscrito a mi canal este es el momento gracias por estar ahí